Fuiste ave de paso y no sé por qué razón Me fui acostumbrando cada día más a ti Los dos inventamos la aventura del amor Llenaste mi vida y después te vi para ti Sin decirme adiós, yo te vi para ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste Que el silencio y el dolor Nada más amargo que saber que te perdí Hoy busco en la noche el sonido de tu voz Y donde te escondes para llenarte de mí Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti 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 Como es que nunca me fijé Que ya no sonreías Y que antes de apagar la luz Ya nada me decías Que aquel amor se te escapó Que había llegado el día Que ya no me sentías Que ya ni te doy Me dediqué a perderte Y me ausenté en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me encerré en mi mundo Y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé Te había perdido para siempre Y quise detenerte Entonces descubrí que ya mirabas Diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Por qué no te llené de mí Cuando aún había tiempo Porque no pude comprender Lo que hasta ahora entiendo Que fuiste todo para mí Y que yo estaba ciego Te dejé para luego Este maldito ego Me dediqué a perderte Y me ausenté en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me encerré en mi mundo Y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé Te había perdido para siempre Y quise detenerte Entonces descubrí que ya mirabas Diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Hola Hola Bueno, perdón por haberte despertado Pero me dijeron que estabas acá arriba Acepto tus disculpas Pero no me lo vuelvas a hacer, por favor Y bueno, ¿ya te vas al aeropuerto? Sí Pero con tiempo suficiente para ir a desayunar Ok Sé que te duele Que ya no quiera verte Aunque por las noches me esperes Que ya eres una más Y en el mundo hay tantas mujeres Sé que te duele Ay, cómo te duele Que te quedaste sola Y que no soy el que te quiere Que no puedes mentirme Que ya sé bien quién eres Cómo te duele Tú te enamoraste De mi voz Y aunque siempre estuve contigo Tú nunca estuviste conmigo Y ahora que por fin te dije adiós Hoy quieres quedarte conmigo Y ya no quiero nada contigo Sé que te duele Saber que mis canciones Y nuestro amor ya no riman Que aunque de amor te mueras Nuestros recuerdos son vivas Y que persiguen Sé que te duele Que vayas en las noches enamorando mentiras Porque con ese clavo solo abrirás otra herida Pero mi vida no esté perdida También me duele Oh, 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 también me duele Oh, 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 todo te di En cada vez una canción En cada noche una razón Para quedarte junto a mí Todo te di Y en la batalla del amor Sé que he peleado con honor Pero di todo y lo perdí Tú te enamoraste de mi voz Y aunque siempre estuve contigo Tú nunca estuviste conmigo Oh, 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 oh Y ahora que por fin te dije adiós Hoy quieres quedarte conmigo Y ya no quiero nada contigo Sé que te duele Saber que mis canciones Y nuestro amor ya no riman Que aunque de amor te mueras Nuestros recuerdos aún vivan Y te persigan Sé que te duele Que vayas en las noches enamorando mentiras Porque con ese clavo solo abrirás otra herida Pero mi vida no es dependida También me duele Oh, 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 oh También me duele Oh, 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 oh También me duele Porque te quise tanto Y aún el amor no se muere Y aunque quiera mentirte Y aunque quiera mentirte Siempre seré el que te quiere Ay, cómo me duele Sé que te duele Ay, cómo te duele Que vayas en las noches enamorando mentiras Muchos fans vienen Porque con ese clavo solo abrirás otra herida Dices que no mueres Pero mi vida Que no me quieres Verte perdida Ay, también me duele También me duele Oh, oh, oh También me duele Oh, oh, oh Mariposa Vuelas y te posas Vas de boca en boca Fácil y ligera De quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Canta que no mata Pero no libera Vivo muriendo Prisionero Mariposa Traicionera Todo se lo lleva al viento Mariposa No regreso Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo a los vistiros Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Ay, mujer Como haces daño Hacen los minutos Cuán cincuenta años Mira, estos cerros Están amatando Ay, mujer Qué fácil eres Abres tus alitas Más muslos de color Donde se pasan tus amores Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Que tengas suerte en tu vida Ay, 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 dolor Yo te lloré todo un río Ay, 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 amor Tú te me vas a volar Desde el día en que te miré Ibas bien acompañada Ibas con el de la mano De repente te regías De reojo me mirabas No es mi gran amigo él Pero claro Lo conozco Y no suelo ser aquel Que no le importa con quién Trato de ser respetuoso Ay, pero ves tantito Es la única vez que te voy a contar Mi secreto Si no tuvieras compromiso Te perdería el respeto Y si no fuera un caballero Te lo juro Te arrancaba de sus brazos Sin pensarlo ni un segundo Eres la mujer que más me gusta en el mundo Pero tengo respeto Pero tengo respeto Por ese suertudo Y si no fuera un caballero Te robaba Y no un beso Sino toda la semana Para hacerte el amor Hasta que te cansaras Pero soy un caballero Y mejor Mejor no te digo más Ya lo dije Ya lo sé Por favor Discúlpame Pero al menos ya lo sabes Que si vas yo voy también Ya mejor me callaré Ay, pero ves tantito Es la única vez que te voy a contar Mi secreto Si no tuvieras compromiso Te perdería el respeto Y si no fuera un caballero Te lo juro Te arrancaba de sus brazos Sin pensarlo ni un segundo Eres la mujer Y que más me gusta en el mundo Pero tengo respeto Por ese suertudo Y si no fuera un caballero Te robaba Y no un beso Sino toda la semana Para hacerte el amor Hasta que te cansaras Pero soy un caballero Y mejor Mejor no te digo nada Te quiero Lo digo como un lamento Como un quejido que el viento Se lleva por donde quiera Te quiero Qué pena verte perdido Como quien pierde una estrella Que se le va al infinito Quiero que se oiga mi llanto Como me dolió perderte Después de quererte tanto Ay, después de quererla tanto Diosito dame consuelo Para sacarme de adentro Esto que me está matando Va, la, la día Ay, ay Música Te quiero, lo digo como un lamento, como un quejido que el viento se lleva por donde quieras. Te quiero, que pena haberte perdido, como quien pierde una estrella que se le va al infinito. Ay, ay, quiero que se oiga mi llanto. Cómo me dolió perderte, después de quererte tanto. Ay, después de quererla tanto. Diosito, dame consuelo, para sacarme de adentro. Es tú que me está matando, ay, 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 ay. Te quiero. Le doy gracias al destino por cruzarte en mi camino. No sé qué sería de mi vida si conmigo tú no estuvieras hoy. No hay nada más hermoso que acompañarte en cada momento. Momentos buenos o malos siguen firmes mis sentimientos por ti no cambian. Sabes muy bien que al lado tuyo quiero estar en un futuro. Dejecer a tu lado sería lo mejor que me podría pasar. Y yo quiero estar contigo siempre y es que cada día que pasa más que sé este sentimiento por ti, mi amor. No hay ninguna duda de que tuyo es mi corazón. Y yo quiero estar contigo siempre y es que cada día que pasa más que sé este sentimiento por ti, mi amor. Y es que yo no me imagino un mundo sin ti, mi amor. Tú eres la única que a mi vida le da la razón. Eres la causa y el motivo de mi inspiración. Te amo, te amo, te amo. Yo jamás pensé que me llegaría a enamorar de una manera tan loca que no puedo controlar. Y eres lo más lindo que a mi vida Dios le pudo brindar. Te amo, te amo. Yo solo quiero estar contigo siempre. Yo sé mi bien lo que conmigo sientes. Y así no más, y así no más. Me enamoré. Y así no más, y así no más. Te enamoré. Yo solo quiero estar contigo siempre. Yo sé muy bien lo que conmigo sientes. Y así no más, y así no más. Me enamoré. Y así no más, y así no más. Te enamoré. Solo quiero cuidarte. El alma llenarte. Con besos juraré despertarte. Porque con solo mirarte aprendí a no olvidarte. Y solo sigo adorándote. Y yo quiero estar contigo siempre. Y es que cada día que pasa más que sé este sentimiento por ti. Mi amor, no hay ninguna duda de que tuyo es mi corazón. No hay ninguna duda de que tuyo es mi corazón. Mi amor, aquí estoy preso de tu recuerdo en mi soledad. Mi amor, aquí estoy preso de tu recuerdo en mi soledad. Mi amor, no cabe duda que sigo siendo sentimental. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? De cielo cruza sin extrañarme nube perdida. ¿Por qué no vienes a iluminarme luz de mi vida? Regresa pronto que llego vivo. Si no es por ti. ¿Dónde estás? Detén tu vuelo y vuelve a casa, nube viajera. Por una sola de tus caricias todo lo diera. Aunque volvieras de nuevo a irte lejos de mí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que cielo cruza sin extrañarme nube perdida. ¿Por qué no vienes a iluminarme luz de mi vida? Regresa pronto que llego vivo. ¿Dónde estás? Regresa pronto que llego vivo. Si no es por ti. Regresa pronto que llego vivo. Regresa pronto que llego viviendo pero Gotcha然後 con tu fe. Regresa pronto que llego de divino ycido. Regresa pronto que llego de vida por mí. Regresa pronto que llego que llego vivo. Regresa pronto que llego que llego löitta дальше con el dufino. Regresa pronto que llego. Regresa pronto que llego存ínense. Regresa pronto que le換en Zoom en sufril y sol. Like de regresa pronto que llego eras a oportunismo no survivors demillionbbe £2 El corazón, tengo miedo de perder Y te advierto que la razón se puede quebrar de amor Y desbordar los sentimientos que tanto tiempo tuve dentro Si me gano pierdo igual, si pierdo es porque me entrego Es algo tan natural, tener el control del juego Es algo que no me va, te dejo la libertad De hacer conmigo lo que quieras, de quererme a tu manera Y yo soy, la boca que lleva el viento que va volando a tu alrededor Y tú, el aire que me levanta, que me da fuerza para este amor Tu amor me hace tanto bien, tu amor me hace tanto bien Cierro los ojos, quiero tenerte cerca, sentir tu cuerpo Dame tu mano, vuela conmigo, cruzando el universo Y siempre contigo estar, no hay otra forma de amar Que desbordar los sentimientos que tanto tiempo tuve dentro Y yo soy, la hoja que lleva el viento que va volando a tu alrededor Y tú, el aire que me levanta, que me da fuerza para este amor Y tú, la boca de lluvia fresca que va cayendo en mi corazón Tu amor me hace tanto bien, tu amor me hace tanto bien, tu amor me hace tanto bien Y tú, la boca de lluvia fresca que va cayendo en mi corazón Y yo soy, la hoja que lleva el viento que va volando a tu alrededor Y tú, el aire que me levanta, que me da fuerza para este amor Tu amor me hace tanto bien, tu amor me hace tanto bien Tu amor me hace tanto bien Tu amor me hace tanto bien Estuve en cada poro de su piel Pero hoy no estoy, está con él Y es lo que cuenta Salada la cuenta ya quedó Aquí el perdedor he sido yo Yo que estuve Y fui el primer conquistador En esa tierra donde el sol gritó Te amo He quedado en tramo por andar Y a mí la lección asimila Que no estuve cuando más me vi Cuando ella quería sentirse mujer No estuve No estuve pero estaba loco Por volverla a ver No estuve y todo quería darle Para qué buscarle justificación Estuve en su cuerpo fuera De su corazón Cuidado No querrás perder conmigo, ¿verdad? Tú ya perdiste solo, carnal Estuve Estuve a punto de matar Pero busqué en mi corazón Y ya había muerto Era un amor cierto y de verdad Pero no le dio felicidad Pues no estuve cuando más debía Cuando ella quería sentirse mujer No estuve pero estaba loco Por volverla a ver No estuve y todo quería darle Para qué buscarle justificación Estuve en su corazón Estuve en su cuerpo fuera De su corazón Estuve en su cuerpo fuera De su corazón No, porque tus errores Me tienen cansado Porque nuestras vidas Ya todo ha pasado Ya todo ha pasado Porque no me has dado Un poquito de ti No, porque con tus besos No encuentro dulzura Porque tus reproches Me dan amargura Porque no vivimos Lo mismo de ayer No, porque ya no extraño Como antes tu ausencia Porque ya disfruto Aún sin tu presencia Ya no queda esencia Del amor de ayer No, aunque me juraras Que mucho has cambiado Para mí lo nuestro Ya está terminado No me pidas nunca Que vuelvas jamás No, porque ya no extraño Como antes tu ausencia Como antes tu ausencia Porque ya disfruto Aún sin tu presencia Ya no queda esencia Del amor de ayer No, aunque me juraras Que mucho has cambiado Para mí lo nuestro Ya está terminado No me pidas nunca Que vuelva Que vuelva jamás No, porque ya no혀 No, porque ya no hay No, aunque me pidas Que vuelvas jamás No, aunque me jesem Don loco No, aunque me pidas Ando haciendo una rifa pa' mandar lejos ¿Y qué crees? Tú traes todos los boletos Mereces el primer lugar en eso de hacer todo mal Echaste muchas ganas, ten tu premio y te me largas ¡Felicidades! Te ganaste una rifa que va directito a chingar a tu madre Y en la categoría de las tonterías no hubo quien te gane ¡Felicidades! Ya puedes reclamar tu futuro sin mí Ese va sin regreso Me disculpa si no puse las instrucciones pa' estar sin mis besos Neta que mi respeto es tu mérito y esfuerzo A ganarte mi despreción ¡Ay, chiquitita! ¡Cómo la quiero! ¡Y puro grupo firme! ¡Ja, ja, ja! ¡Y el potrillo de Jalisco! ¡Felicidades! Te ganaste un boleto directo con rumbo que me valgas madre Y en la categoría de las tonterías no hubo quien te gane ¡Felicidades! Ya puedes reclamar tu futuro sin mí Ese va sin regreso Me disculpa si no puse las instrucciones pa' estar sin mis besos Neta que mis respetos de tu mérito y esfuerzo Pa' ganarte mi despreción Sé que te duele Sé que ella no quiera verte aunque por las noches me esperes Que ya eres una más y en el mundo hay tantas mujeres Sé que te duele ¡Ay, cómo te duele! Que te quedaste sola y que no soy al que te quiere Que no puedes mentirme porque ya sé bien quién eres Cómo te duele Tú te enamoraste de mi voz Y aunque siempre estuve contigo Tú nunca estuviste conmigo Y ahora que por fin te dije adiós Hoy quieres quedarte conmigo Y ya no quiero nada contigo Sé que te duele Saber que mis canciones y nuestro amor ya no riman Que aunque de amor te mueras nuestros recuerdos aún vivan Y te persigran Sé que te duele Sé que vayas en las noches enamorando mentiras Porque con ese clavo solo abrirás otra herida Pero mi vida no es de perdida También me duele Oh, 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 oh También me duele Oh, 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 oh Todo te di En cada vez una canción En cada noche una razón Para quedarte junto a mí Todo te di Y en la batalla del amor Sé que he peleado con honor Te lo di todo y lo perdí Te lo di todo y lo perdí Tú te enamoraste de mi voz Y aunque siempre estuve contigo Tú nunca estuviste conmigo Oh, 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 oh Y ahora que por fin te dije adiós Hoy quieres quedarte conmigo Y ya no quiero nada contigo Sé que te duele Saber que mis canciones y nuestro amor ya no riman Que aunque de amor te mueras Nuestros recuerdos aún vivan Y te persigan Sé que te duele Que vayas en las noches enamorando mentiras Porque con ese clavo solo abrirás otra herida Pero mi vida no es de perdida También me duele Oh, 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 oh También me duele Oh, 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 oh También me duele Porque te quise tanto y aún el amor no se muere Y aunque quiera mentirte siempre seré el que te quiere Ay, cómo me duele Sé que te duele Ay, cómo te duele Que vayas en las noches enamorando mentiras Muchos fans vienen Porque con ese clavo solo abrirás otra herida Dichas que no mueres Pero mi vida Porque no me quieres Verte perdida Ay También me duele Oh, 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 oh También me duele Oh, 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 oh También me duele Oh, 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 oh Estoy ligera De quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Canta que no mata pero no libera Vivo muriendo Y muriendo Prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo a los vístidos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Por ti Ay, mariposa de amor Ay, mariposa de amor Ay, mariposa de amor Ay, mariposa de amor Ay, mujer Como haces daño Pasan los minutos con cincuenta años Mira estos cerros, me están amantando Ay mujer, qué fácil eres Abres tus alitas, muslos de colores Donde se posan tus amores Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor, vuela dolor Que tengas suerte en tu vida Ay, 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 ay dolor Yo te lloré todo un río Ay, 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 amor Tú te me vas a volar Ay, 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 ay Soledad, hay amor, son tantos años y no hay remedio para mi mal, hay amor, estoy vencido, pero tengo fuerzas para luchar a ti, amor, nunca de duda que sigo siendo sentimental, ¿dónde estás? Que cielo cruza sin extrañarme, nube perdida, ¿por qué no vienes a iluminarme, luz de mi vida? Regresa pronto que llego vivo, si no es por ti, ¿dónde estás? Regresa, detén tu vuelo y vuelve a casa, nube viajera, por una sola de tus caricias, todo lo diera, aunque volvieras de nuevo a irte lejos de mí. ¿Dónde estás? Que cielo cruza sin extrañarme, nube perdida, ¿por qué no vienes a iluminarme, la luz de mi vida? Regresa pronto que llego vivo, si no es por ti, ¿dónde estás? Regresa, detén tu vuelo y vuelve a casa, nube viajera, por una sola de tus caricias, todo lo diera, aunque volvieras de nuevo a irte lejos de mí. Le doy gracias al destino por cruzarte en mi camino, no sé qué sería de mi vida si conmigo tú no estuvieras hoy. Hoy, no hay nada más hermoso que acompañarte en cada momento. Momentos buenos o malos siguen firmes mis sentimientos, por ti no cambian. Sabes muy bien que al lado tuyo quiero estar en un futuro, envejecer a tu lado sería lo mejor que me podría pasar. Y yo quiero estar contigo siempre, y es que cada día que pasa más que sé este sentimiento por ti, mi amor, no hay ninguna duda de que tuyo es mi corazón. Yo quiero estar contigo siempre, y es que cada día que pasa más que sé este sentimiento por ti, mi amor, no hay ninguna duda de que tuyo es mi corazón. Y es que yo no me imagino un mundo sin ti, mi amor. Tú eres la única que a mi vida le da la razón, eres la causa y el motivo de mi inspiración. Te amo, te amo. Yo jamás pensé que me llegaría a enamorar de una manera tan loca que no puedo controlar. Eres lo más lindo que a mi vida Dios le pudo brindar. Te amo, te amo. Yo solo quiero estar contigo siempre, yo sé muy bien lo que conmigo sientes y así nomás, y así nomás. Me enamoré y así nomás, y así nomás, te enamoré. Yo solo quiero estar contigo siempre, yo sé muy bien lo que conmigo sientes y así nomás, y así nomás. Me enamoré y así nomás, y así nomás, te enamoré. Solo quiero cuidarte, el alma llenarte, con besos juraré despertarte Porque con solo mirarte aprendí a no olvidarte y solo sigo adorándote Y yo quiero estar contigo, siempre, y es que cada día que pasa Más que sé este sentimiento por ti, mi amor, no hay ninguna duda de que tuyo es mi corazón Más que sé este sentimiento por ti, mi amor, no hay ninguna duda de que tuyo es mi corazón Más que sé este sentimiento por ti, mi amor, no hay ninguna duda de que tuyo es mi corazón Ay, amor, estoy vencido, no tengo fuerzas para luchar Ay, amor, no cabe duda de que sigo siendo sentimental ¿Dónde estás? Que cielo cruza sin extrañarme, nube perdida ¿Por qué no vienes a iluminarme en luz de mi vida? Regresa pronto que llego vivo, si no es por ti ¿Dónde estás? Detén tu vuelo y vuelve a casa, nube viajera Por una sola de tus caricias, todo lo diera Aunque volvieras de nuevo a irte lejos de mí ¿Dónde estás? Que cielo cruza sin extrañarme, nube perdida ¿Por qué no vienes a iluminarme en luz de mi vida? Regresa pronto que llego vivo, si no es por ti ¿Dónde estás? Profesa pronto que llego vivo, si no es por ti Como vienes a iluminarme en luz de mi vida ¡Apubes! Best plan que llego vivo, si no eres por ti Avejo un 생각boy vivo, no te lo diera Après una sola de tus caricias, todo lo diera Aunque volvieras de nuevo a irte lejos de mí Y agrd嗎? No te lo diera Que fuerzas potensick más intensamente que rodillas debollas de nuevo a irte lejos de mí Gracias por ver el video.